Hola, bienvenidos a Real Economy a Londres, uno de los centros financieros más importantes del mundo. En este programa vamos a centrarnos en una propuesta de la Unión Bancaria Europea considerada clave para evitar cualquier futura crisis financiera. En el programa de hoy analizamos lo que funciona y lo que es cuestionado con Sharon Bowles, presidenta del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. También hablaremos de cómo la Unión Bancaria afecta a bancos, gobiernos y a cada uno de nosotros. Va a cambiar la cara y la naturaleza de la banca y, lo más importante, puede prevenir futuras crisis. Sabemos que en la crisis de la eurozona algunos bancos han resultado ser demasiado grandes para que los distintos países puedan regular con eficacia. Por lo tanto, nos sorprende que alrededor del 40% del PIB de la UE se haya destinado como ayuda los últimos cinco años y el 13% de esa ayuda se haya utilizado. Pero para tener un mercado financiero único, eficaz, eliminando la fragmentación y la posibilidad de una futura crisis, sabemos que deben arreglarse los balances bancarios, pero también tenemos que vigilar sus debilidades y corregir los problemas antes de que crezcan. Giovanni Maggi explica lo que la propuesta Unión Bancaria trata de lograr. La tormenta financiera que vino de los Estados Unidos con la crisis subprime provocó mega rescates de los bancos europeos. Al mismo tiempo, se desencadenó la crisis de la deuda soberana, en algunos casos, por el esfuerzo financiero para salvar a los bancos. Pero en otros casos fue esa misma crisis de la deuda soberana la que provocó la inestabilidad del sistema bancario. Hay que cortar en seco ese círculo vicioso que consiste en que una crisis se alimente, por un lado de la deuda pública y por otro, de los bancos que amenazan con convertirse en fondos de alto riesgo. La solución es la Unión Bancaria, pero su aplicación es controvertida. Y Alemania la cuestiona. Cuando nos fijamos en el sistema francés, vemos que hay pocos grupos bancarios, mientras que en Alemania el número de grupos bancarios, de bancos muy pequeños, es muy alto. Así que, si cambias las reglas, cambias también de manera radical el modo de funcionamiento de todo el sistema bancario en su conjunto, y se va a modificar en profundidad la financiación de la economía. Creo que hoy en día las controversias entre, por un lado, la comisión y la política francesa, y por otro, la posición alemana, acabarán por converger. Hay dos visiones, pero en el fondo, los objetivos fundamentales de la Unión Bancaria son ampliamente compartidos por unos y por otros. Al Banco Central Europeo le compete la supervisión de los bancos centrales nacionales. El BCE puede hacer pruebas de estrés a cualquier banco, pero para que la prevención sea en realidad una cura, sería necesario un mecanismo único de resolución de crisis. Es lo que ha propuesto la Comisión Europea, y lo que está ahora en manos de los Estados miembros. Así que ahora sabemos lo que necesita Europa, pero ¿qué se supone que es exactamente la Unión Bancaria? Nuestro curso acelerado revienta crisis. En 2008, el virus de la crisis financiera contagió a muchos bancos en Europa. Sin defensas, sin la vacuna necesaria, estos bancos quedaron potencialmente amenazados de contagio entre países, ya que la deuda pública estaba vinculada a la deuda bancaria. La Unión Bancaria fue el tratamiento y la cura propuestas. El tratamiento preventivo tiene un código normativo único de la Unión Europea para los bancos y un mecanismo único de supervisión. Dirigido por el Banco Central Europeo, el mecanismo de vigilancia bancaria atajará los problemas de los bancos europeos antes de que se agraven. Ponerse de acuerdo en una cura ha sido más difícil. El mecanismo de resolución único lograría cerrar bancos con problemas con un costo mínimo para los contribuyentes. El Sistema Común de Garantía de Depósitos tiene por objeto proteger a los ahorradores y asegurar que los depositantes serán tratados por igual. La buena marcha de este plan decidirá si Europa tiene una unión bancaria sana o amenazada por cualquier contagio. El BCE empieza ahora una revisión de todo el ejercicio del 85% de los bancos de la eurozona. Van a comprobar la calidad de sus activos, harán una evaluación de riesgo y una prueba de estrés. Sin embargo, la autoridad regulatoria única individual y el esquema de depósito común siguen siendo muy, muy debatidos. Estamos con Sharon Bowles, presidenta del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. ¿Qué tan polémico es el plan? A todo el mundo le gusta la idea de tasar e imponer un objetivo a los bancos, pero esto llevará mucho tiempo. Así que, ¿qué pasa si necesitamos dinero público y no hay suficiente? ¿De dónde vamos a obtenerlo? Este es el punto de discordia. En algunos países no existe aún la voluntad de mutualizar la deuda heredada y es ahí donde volvemos a si podemos utilizar el mecanismo regulador único. Y está la espinosa cuestión de si hay suficiente dinero en el mecanismo de estabilidad europeo. ¿Eso significa que tenemos que estar pendientes de más dinero? ¿Debemos mutualizar la deuda heredada o solo la nueva deuda que se contraiga en el futuro? ¿Cree que se pone mucho énfasis en la cantidad de apoyo público que van a necesitar los bancos? El discurso sobre los rescates y sus respaldos está muy presente. Tal vez haya en Europa una tendencia a correr hacia el dinero público muy deprisa. Parece más un recurso común que extraordinario. Si trazamos una línea que limite deudas pasadas admitiendo que no vamos a mutualizarlas, estamos de acuerdo, pero compartamos lo que venga por delante. Pero es que ahora incluso hay un retroceso en eso. Hay reticencias, especialmente por parte de Alemania, que se ve como pagadora nata de cualquier mutualización. Ha habido un cambio de enfoque incluso en periodo electoral. ¿Qué tipo de acuerdos cree usted que necesitamos? Los pequeños estados miembros o los estados miembros más pobres sienten que sus bancos siempre estarán en situación de riesgo y que los bancos de los países ricos no lo estarán. Y eso va en contra de la noción de la unión bancaria. Todos tenemos que estar en el mismo sitio. Todos tienen que estar igual de seguros, lo que quiere decir que debe haber un fondo de garantía de depósitos. Así que volvemos al punto de partida. Creo que deberían hacer de tripas corazón y decir mismos supervisores, el Banco Central Europeo aplicando el mismo reglamento a todos los bancos. Así que se trata de responsabilidades compartidas si todo sale mal. Bien, vamos a continuar la conversación con Sharon en un momento, pero antes vamos a darles un vistazo a los cinco principales bancos privados que han sido rescatados con dinero público en esta crisis. Ha sido en el Reino Unido, Irlanda, España y Alemania. Un total de 60 bancos europeos han recibido ayuda del Estado. Otros no fueron tan afortunados. Giovanni Maggi viajó a Portugal para ver si la unión bancaria puede suponerle a alguien algún tipo de trauma. Entre 2008 y 2011 la economía portuguesa experimentó momentos dramáticos. Los bonos del Estado se catapultaron a tasas de interés muy altas. La calificación crediticia los rebajó a bonos basura. Las oleadas especulativas obstaculizaron los primeros intentos de recuperación mientras que el Estado llegó al borde de la quiebra. En esta situación, con un sistema bancario que se reveló como muy débil, muchas empresas y ciudadanos vieron desaparecer sus inversiones y ahorros. Jaime Antunes es un empresario que encabezó una asociación de víctimas de la quiebra del Banco Privado Portugués que arrastró a 5.000 clientes con la pérdida de 1.000 millones de euros. El banco, para ofrecer mejores resultados a los clientes, invirtió su dinero en productos a largo plazo, obligaciones de alto rendimiento y opciones también a largo plazo. Cuando pasó la crisis, en 2008, obviamente hubo una devaluación de los activos y el banco no fue capaz de cumplir con sus obligaciones con los clientes. Después de la quiebra del banco, se presentaron decenas de demandas contra el Estado, que intervino los bienes del Banco Privado Portugués y contra el Banco Central, por falta de supervisión. Los clientes que invirtieron en productos de capital riesgo o activos con un poco más de riesgo, en algunos casos, recuperaron el 40%, el 50%, y hay un caso límite de inversores que han perdido la totalidad de su capital. Para salvar la economía portuguesa en 2011, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional aportaron 78.000 millones de euros. El Estado ha destinado 12.000 millones a la recapitalización de los bancos, de los que se han utilizado hasta la fecha algo más de la mitad. A esto se suman otros 12.000 millones en reembolsos de préstamos por defecto y otros 1.000 millones para el rescate de un solo banco. La pregunta es, ¿se podría haber evitado todo esto con un sistema de garantías a nivel europeo? Con un mecanismo de supervisión único podría haber habido un problema diferente con respecto a las cuestiones llamadas macroprudencias. Tal vez el acento se pone aquí más que en el nivel de supervisión, en la supervisión preventiva. Mucho más que de tecnicismos para hacer más pruebas de estrés, por ejemplo, o de obligar a los bancos a suministrar un nivel más alto de información a los supervisores. Creo que lo que se necesita es un conocimiento mucho más detallado de cómo funcionan los bancos. Seguimos nuestra conversación sobre la unión bancaria con Sharon Bowles. Sharon, gracias por seguir con nosotros. ¿Cree usted que de haber tenido una unión bancaria podríamos haber evitado la situación de Portugal, las cosas que sucedieron en España? Si acepta la situación en la que todo el mundo en la zona euro es igualmente supervisado e igualmente capitalizado, podríamos pensar que habría menos oportunidades para los desacuerdos. Y, por supuesto, se podría haber observado el riesgo sistémico de muchos de los bancos más pequeños, como las cajas. Así que no es una pregunta que se pueda responder, porque la unión bancaria está acompañada de otros cambios que hemos hecho para hacer el sistema bancario más seguro. ¿Cree que iremos hacia algo cercano a la unión bancaria o nos quedaremos en una versión aguada? Bueno, yo creo que, de hecho, vamos a tener algo un poco aguado con respecto a la versión original muy pronto, debido a que las garantías de depósitos no se han incluido. Tal vez los acuerdos de financiación no van a ser tan concretos como esperábamos. ya tenemos la supervisión. Creo que vamos a tener una autoridad única de vigilancia y vamos a obtener algún tipo de imposición sobre los bancos. Creo que tendremos acceso a algo de financiación del mecanismo europeo de estabilidad, pero no a mucha. Bien, esto ha sido todo en Real Economy desde Londres. En el próximo programa trataremos del crecimiento económico regional en Europa. en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!